Código Diverso, el programa de diversidad sexual de Código DF. De los próximos proyectos de Código Rosa, el fin, de todo lo que estás haciendo hermano. Exactamente, este lunes. Este lunes aquí en Código Diverso, además la sección del fin, las recomendaciones de literatura, las recomendaciones de cine y más aquí en Código DF.